Hace unos días se dio a conocer que Leo Suárez está a nada de convertirse en nuevo jugador de los Pumas, ya que América venía trabajando en el fichaje de un jugador foráneo y necesitaba liberar una plaza de extranjero. Y para sorpresa de muchos, la nueva contratación de las Águilas llegará procedente de Europa, de un equipo que recién la temporada pasada se coronó en su liga y disputó la fase de grupos de la UEFA Champions League. América puso la mira en Javairo Dilrosun, delantero originario de Países Bajos que milita en el Feyenoord junto a Santiago Jiménez y que, a falta de un anuncio oficial, se convertirá en nuevo jugador de las Águilas. El futbolista es canterano del Ajax y tuvo un paso por las inferiores del Manchester City, aunque su debut como jugador profesional lo hizo con el Hertha Bellin en la Bundesliga. También defendió al Girondins de Burdeos en la Ligue 1 y después volvió a su país con el Feyenoord.